Suba, suba, suba Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer El negro, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura aquel Tú eres más linda que Adriana y mucho más linda que Sofía a aquel Y más que todas mis novias y más que las novias que tú borrarte Cuando te miro bailando, dándome hermosamente con ese mar Me quita, me quita, me aloca, y quita, me la sangre y me hulelo también Suba, 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 suba Tú eres querubre en el cielo y en el muerto rosas que aliento en mi ser Y tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer Me incita, me inquieta y me aloca, me hierve la sangre y me prendo también Toda el sueño y mi hija están suaves, si tú no lo sabes, entérate bien Entérate bien, entérate bien Linda mujer ¡Gracias!